Ya, está llegando la Navidad y yo sin cuatro. Dame pa' donde compadre ahora. Dame pa' donde compadre, a ver si va a ayudar. Ay, pero mira el compadre allá. Dame pa' allá. Compadre, yo lo que yo estaba buscando, usted yo le quiero decir una cosa. Mire, está llegando la Navidad y nosotros sin cuatro. Es que se le da a José a los cuartos. Compadre, vea. Tú sabes que está llegando la Navidad y nosotros sin cuatro. Pase por aquí a las dos de la tarde para ver si coronamos la vuelta. Oye. Compadre, tú es un hombre charatán, compadre. Compadre, ¿por qué usted me ha hecho charatán? Oye, la deja a usted a las dos y usted llego a las dos y media. Bueno, compadre, compadre, yo solo quiero conseguir los cuartos de diciembre. ¿O tú quieres conseguir los cuartos de diciembre? Sí. ¿Tú quieres ver cómo lo vamos a conseguir? Vamos a meterlo en aquella casa, ve pa' allá. Compadre, ¿y esta es la casa que está allá? Esa es la casa, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Compadre, ¿esa es la casa, compadre? Compadre, ¿y esta es la casa? Tengan cuidado si hay gente aquí no me traicionen. No, 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 vamos pa' allá. Entra, venga, no. ¿De acuerdo? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga ahí, venga, venga! ¡Una funda! ¡Una funda, una funda, una funda! ¡Una funda, una funda, una funda! ¡Una funda, una funda! ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Esta es chancleta? ¡Vala aquí, vala aquí! ¡Vala aquí, ven! ¡Vala otra! ¡Vala otra! ¡Vala la puertina! ¡No, no, no, no preocupe, es esta! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí! 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 porque me están cogiendo, todo lo que yo tengo ahí me lo están robando, me lo han puesto en fin a los dos. Un saludo para Blanca Pichal, un saludo para Comando Karim, un saludo para Cristian Brito, un saludo para la amenaza TV Show, un saludo para Humbertico Gambo.